Muy buenos días niños, vamos a iniciar nuestra clase de español, vamos a tener ya en cuenta que todos tenemos nuestras unidades o periodo 3, entonces vamos a ver los ejes temáticos de este tercer periodo, entonces título, tercer periodo, ejes temáticos. La fecha del día de hoy por favor no se les olvide, entonces los primeros ejes temáticos son estética del lenguaje, segundo producción textual, tercero medios de comunicación y otros medios simbólicos, cuarto ética de la comunicación. El objetivo es reconocer los distintos tipos de textos y elementos como el dictongo, viato, palabras homófonas e intenciones comunicativas de cada uno de los textos. Como título, la onomatopeya. ¿Qué es? Son palabras que imitan sonidos, pueden ser de fenómenos naturales como la lluvia o el viento, sonidos emitidos por los animales como ladridos, bufidos, etcétera. También de timbres, golpes o de cualquier sonido que al pronunciarlo suene de manera similar, por eso nos ayudan a hacernos una imagen mental mucho más real de lo que está sucediendo. Principalmente estas onomatopeyas también son una figura literaria en los poemas y en las historietas, que es un tema que vamos a ver más adelante, principalmente. Hay unos ejemplos, entonces vamos a tener en cuenta las viñetas, entonces primero está toc, 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 toc. ¿Hay alguien ahí? ¡Qué frío hace aquí! ¡Cómo sopla el viento! Empieza a llover. Tic-tac, tic-tac. Da el reloj las tres. Nyan, ñam, ñam, me voy a comer. Después de un silencio, ssss, ssss, ssss. Estos son algunos de los ejemplos, niños. Aquí vemos otros ejemplos, como los que los estamos observando. Entonces, aquí vemos ¡Bum! De una bomba y una explosión ¡Uf! ¡Puk! ¡Zap! ¡Om! ¡Helo! ¡Cool! ¡Zap! Entonces, estos son onomatopeyas que se utilizan en las historietas principalmente Aquí vemos también otras onomatopeyas que se utilizan Por los sonidos de los animales Pío, pío ¡Oc! ¡Ay! 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 ¡Grrr! ¡Bis! ¡Bis! ¡Coc! ¡Kikiriki! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Au! ¡Au! ¡Mu! ¡Mu! ¡Ki! ¡Bee! 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 Entonces, estas son algunas onomatopeyas Por favor, podemos realizar las imágenes Los dibujos son tan amables Muchas gracias Las interjeciones Son palabras que expresan sentimientos muy vivos De dolor, de alegría, de tristeza, etc. Podemos decir que son reacciones del hablante Que se materializan a través de la palabra Estas palabras van siempre entre signos de exclamación Vamos a ver unos ejemplos Vamos a ver unos ejemplos ¡Ah! Asombro, sorpresa, placer ¡Oh! Asombro, admiración ¡Ay! Dolor ¡Guay! ¡Aceptación! ¡Ey! Rechazo, desaprobación o sorpresa ¡Ey! Advertencia, saludo Saludo, perdón ¡Uy! Asombro, sorpresa ¡Puah! Asco Desagrado Si nos damos cuenta Cuando estamos haciendo una lectura de un texto Principalmente en los libros Encontramos estas interjeciones Con el signo de admiración Como lo estamos viendo Nos pueden significar lo que acabamos de decir anteriormente Bueno Aquí vemos otros ejemplos También los vamos a realizar, por favor Miren Asombro, placer Pedir, silencio ¡Guau! Asombro ¡Oh! Asombro, admiración ¡Hola! Saludo ¡Puah! Asco Desagrado ¡Uf! Cansancio, sofoco ¡Vamos! Animar Apresurar a alguien Entonces vamos a hacer este ejemplo, por favor Muchas gracias, mis niños Muy amables ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!